En este primer ejemplo que vamos a ver sobre Shapley Values, vamos a estar analizando un poco cómo funciona el método Shapley Value Regression. Vamos a estar en un principio aplicando un dataset en el que vamos a estar intentando predecir lo que es la densidad mineral del hueso del cuello femoral a partir de la actividad física, el porcentaje de grasa corporal y el peso de una persona. En un principio acá tenemos un poco respecto a los datos que tenemos en el dataset. Principalmente vamos a hacer la función al femoral neck, que es lo que les comentaba recién, la densidad del cuello femoral, al porcentaje de grasa corporal, al peso en kilos y a la actividad física. Es un dataset con 92 observaciones. Tenemos siete columnas de datos, pero simplemente nos vamos a quedar con estas cuatro que son las que vamos a utilizar para esta demostración. En un principio vamos a ver un poquito cuál es la correlación entre nuestras variables. Como estábamos viendo antes, vamos a estar entrando en un modelo lineal, pero nos interesa ver primero si alguna de estas variables resulta altamente correlacionada para ver si nos puede llegar a afectar en nuestra predicción. Como podemos ver, lo que es el peso en kilos, se encuentra altamente correlacionada con el porcentaje de grasa corporal, ya que la correlación de Pearson entre ambos es de 0,827. Vamos a ver primero de comparar un poco los resultados de la correlación de Pearson con la de Spearman, que es un poco más robusto en Laiers, para ver si hay alguna diferencia. Esta es la de Pearson, esta es la de Spearman. Como vemos, la correlación entre peso en kilos y porcentaje de grasa corporal no cambia de gran manera en ambos casos. Estas son las variables más correlacionadas dentro de las regresoras. Recordemos que vamos a estar entrenando para decir lo que es el femoral negro. Por lo tanto, nos encontramos con variables altamente correlacionadas. Vamos a hacer un pequeño gráfico de correlación, que es un poco lo que ya hemos visto antes, pero entre estas dos variables como para darles más atención. Y vemos que hay una correlación, una asociación lineal positiva fuerte. Y esto supone que cuando una variable aumenta, la otra también. Vamos a arrancar primero a construir nuestro primer modelo inicial, que lo que vamos a buscar va a ser predecir la variable de densidad mineral, o sea, el cuello femoral, a partir de grasa, peso en kilos y la actividad. Analizando un poco la salida de este modelo nivel que acabamos de entrenar, vamos a ver que todas nuestras variables utilizadas, las regresoras, son todas significativas. Hoy podemos decir que el modelo es significativo. Acá mismo nos encontramos el R al cuadrado, que significa que estamos explicando el 52% de la variabilidad. Pero recordemos que tenemos dos variables que se encuentran altamente correlacionadas. Entonces, en este caso nosotros no podemos ver cuál es la importancia relativa de cada una, solo por el resumen que nos envía, que nos da R como salida de este nuestro modelo lineal. Por lo que vamos a estar utilizando los ya plivarios para ver cuál de todos resulta más importante en la predicción de la densidad del cuello femoral. Por el momento nos vamos a guardar el R al cuadrado de nuestro modelo, con el R al cuadrado, y vamos a continuar analizando lo que son nuestras variables. Volviendo un poco al modelo, vamos a analizar el Various Inflation Factor, que es como les comenté antes, es una forma de medir si nuestras variables se encuentran con problemas de colinearidad. Vemos que los valores de Various Inflation Factor de nuestras tres variables se encuentran uno cercano al 1, y otras dos cercanas al 3. Ya les estoy adelantando que normalmente cuando hay valores cercanos al 1, es que no hay una correlación entre las predictoras, y esto es lo que habíamos antes en los gráficos de correlación, es que la variable activity no se encuentra altamente correspondiente con ninguna de las variables, pero claramente por su interacción de riesgo temporal y el peso inquietoso sí. Depende un poco de la biografía, en algunos casos consideran que entre 1 y 5, este valor de inflación, no es algo muy peligroso, no es algo muy severo, y consideran que a partir de 5 es algo potencialmente severo, como para que los coeficientes estimados, y los valores de la regresión no resulten confiables, y por coincidente la variación del estimado se encuentra inflada, y haya una gran impresión en la estimación. Pero también en algunos casos consideran que 2,5 es un valor suficiente como para empezar a intentar solucionarlo. En este caso vamos a ver un poquito cuál es este vario inflation factor, pensando en los dos umbrales que comenté recién, uno es que es el 2,5, otro que es el 5, como para que no sea súper severo, en este caso tenemos una inflación que no es tan severa, pero que nos conviene que sea analizar, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a intentar ver cuál de estas dos variables resulta más importante para nuestro recuadrado, y de esta manera tal vez descartar alguna de ellas en nuestro modelo de regresión lineal. Entonces nosotros ya nos guardamos antes el recuadrado de la regresión lineal de nuestro modelo completo, el que entrenaba, el que intentaba predecir el femoral neck a través de porcentaje de grasa corporal, que son kilos, y la actividad. Entonces, como vimos antes, nosotros vamos a tener que entrenar 8 modelos, o sea, uno que es el modelo completo, vamos a entrenar 3 modelos, considerando solamente las variables individuales, que en este caso, bueno, agarremos el modelo nulo, entrenamos una unidad del femoral neck sin ninguna de las regresoras, vamos a entrenar 3 modelos, uno para cada una de ellas, intentando predecir con valor de las regresoras únicamente una de ellas, uno con el proceso de grasa, otro con el peso de grasa, otro con la actividad de la persona, y luego, 3 modelos más, combinando las 3 features que vimos antes, en distintas coaliciones, ¿sí? Ahora estamos viendo un poco una mezcla de lo que estábamos hablando antes respecto a los distintos torneos, y en este caso van a hacer distintos modelos, utilizando distintas coaliciones de variables, combinando sus conjuntos de nuestro n, que eran las 3 variables regresoras. Para cada uno de estos modelos que entrenamos, vamos a obtener el recuadrado, ¿sí? Y lo vamos a estar guardando. Y acá lo vemos un poquito similar a lo que estamos viendo en las diapositivas, que es, para cada una de las combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, esto sería x1, x2 y x3, o grasa, peso y actividad, tenemos un r cuadrado 0.52, que es el r cuadrado total. Luego el r cuadrado para cada coalición de dos variables, el r cuadrado para cada coalición de una variable, y el r cuadrado para nuestra coalición nula. Bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a hacer este cálculo de Jumpli de manera manual, tal como vimos anteriormente en las diapositivas, ¿sí? Primero considerando el r cuadrado que aporta mi modelo individual, si es no solamente la grasa corporal. Luego vamos a intentar obtenerlo, cuánto aporta la grasa corporal, restándole al modelo de grasa corporal y peso el valor del r cuadrado cuando solo entrenamos con peso. De esta manera vamos a ver cuánto aportó grasa a esta coalición de grasa peso. Hacemos lo mismo con la coalición grasa actividad, restandole actividad para saber cuánto aportó grasa a grasa actividad. Lo dimos por dos. Y finalmente, vamos a ver el r cuadrado de nuestro modelo completo, restándole peso actividad para ver nuevamente cuánto aportó grasa a grasa peso actividad. Y lo que vamos a ver es que es la cantidad de fichos. Como vemos, el valor de Jumpli resultante es 0.11. ¿Sí? Perfecto. Ahora solamente nos queda calcularlo para peso y para actividad de los que podemos compararlos. Bien, calculamos Jumpli de peso con la misma fórmula y Jumpli de actividad también con la misma fórmula, obviamente reemplazando, seguir la variabilidad, y cada una de ellas van a terminar de nuestras coaliciones. Y nos dan los valores de Jumpli de cada una de ellas. Este es el de peso y este es para actividad. Bien. Ya nos estamos dando cuenta que la más importante del parecer es el peso, ¿sí? Porque su valor, el valor de Jumpli, es el más alto. Y como les comenté antes, la suma, ¿sí? De cada uno de los Jumpli de valores individuales tiene que ser igual a la ganancia total, o sea, igual a nuestro R al cuadrado. Entonces, hacemos una suma. Sumamos los tres y nos da 0.5201 y luego simplemente imprimimos el R al cuadrado a nuestro modelo completo y también nos da 0.5201. Eso significa que nuestros valores Jumpli están bien calculados. Perfecto. Ya compramos que se cumple. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje de la variabilidad que me está aportando cada feature. Bueno, de este 0.52, la grasa corporal me aporta el 23%. El peso me aporta el 68%, un número mucho mayor. Y la actividad me aporta un 0.08, algo un poco más bajo, ¿sí? Entonces, al parecer, el peso es la variable más importante al momento de decir la densidad mineral del hueso del cuello femoral, por lo que tenemos que elegir entre peso y grasa, ¿sí? Para descartar alguna de las variables, claramente vamos a elegir el peso para quedárnosla y vamos a estar descartando la grasa corporal, ¿sí? Adicionalmente, como vimos que este cálculo es bastante manual, ¿sí? Claramente esto no lo vamos a hacer siempre, si tenemos, por ejemplo, muchas variables regresoras, sino que ya existe una teoría llamada reline que nos va a permitir simplificar estos cálculos pasándole simplemente el modelo full. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos esta variable reline que es una librería existente, le pasamos a nuestro modelo, el tipo, que ya previo yo que no será el tipo, que son nuestros actualmente, y vamos a ver que en la salida que nos envía realmente nos dice, bueno, que nos estamos intentando predecir esto moralmente, que tenemos tres variables regresoras, que son el porcentaje de grasa corporal, el peso en kilos, y la actividad, nuestro R al cuadrado, que es 0, es 52%, y nos va a estar dando los mismos valores que nosotros obtuvimos a partir de todos estos cálculos físicos, ¿sí? Como vemos, todo coincide. Pero bueno, obviamente, este cálculo que hicimos antes es manual y es simplemente como para demostrar que se puede realizar, pero utilizar esta teoría nos va a ahorrar mucho más tiempo, ya que solamente le pasamos este modelo full y hace todos los cálculos internamente. bien, pensemos en el caso en que dijimos, bueno, descartemos entonces la grasa corporal como variable y entrenemos nuestro modelo sin esa variable, ya que era altamente colineado. Bueno, veamos entonces ahora este nuevo modelo, ambas variables son significativas, nuestra regresión también, ¿sí? Y nos encontramos ante un R al cuadrado que es un poco menor, pero ya en este caso no tenemos más que multicolinear entre las variables, ¿sí? Esto es algo que nos permite haber hecho esto en el JAPLIVARIO y de otra manera no hubiésemos podido obtener cuál es la contribución individual de cada una de nuestras variables, ¿sí? Finalmente podemos decir que JAPLIVARIO es un modelo que se utiliza bastante en caso de multiplicidad. La idea que hicimos es ver cuánto nos aportaba cada una de nuestras variables a este R al cuadrado y descartar la que menos aporta, ¿sí? Y lo hicimos con un formato muy similar que vimos antes con los torneos, los jugadores, y la ganancia de cada uno como tal, ¿sí? Bien, para otro tipo de modelos como los modelos que les analizados el cálculo R al cuadrado no es apropiado y de esto recomendamos utilizar otro método que se llama pesos relativos, ¿sí? Que no forma parte de este curso pero está bueno investigarlo para entender un poco más cómo funciona, ¿sí? Y también otro comentario es que tengamos en cuenta que el JAPLIVARIO tiene que crear como dije antes dos A la F modelos y donde F es la cantidad de features por lo tanto claramente recomiendo utilizar en la librería ya que nos ahorra hacer todos esos cálculos a mano y también tengamos en cuenta que esto va a hacer que cuantas máquinas tengamos va a escalar y va a hacer que nuestro modelo sea muy lento, ¿sí? Finalmente tenemos que aclarar que este método también es un utilidad para el R al cuadrado ajustado. ¡Gracias! ¡Gracias!